La guitarra suena más bajo Y nadie debe saberlo Cantan los grillos del campo Y un pájaro en la rama Ninguno duerme esta noche Tampoco ella que a esta hora Suspira y aprieta la almohada La luna es firme en el cielo Me rosa con sus rayos Guitarra mía suena más bajo Aunque sea incierta la mano Suena guitarra y hay zora La hora de darle todo el bien Que hay en mi alma Señirla con mis brazos y protegerla Y así amarla como nadie puede La hora de respirar un sorbo De aire puro Un prado es verde cuando es primavera La noche baja y el sol Me deja junto a mi amor Me tiene ahora en su seno La noche huele a lleno Dios como late su pecho La gente sueña a esta hora La hora de darle todo el bien Que hay en mi alma Señirla con mis brazos y protegerla Y así amarla como nadie puede La hora de respirar un sorbo De aire puro Un prado es verde cuando es primavera La noche baja y el sol Me deja junto a mi amor A mi amor La noche baja y el sol